¿Qué es lo que te beneficia? Todo famoso y dinero y los lujos, realmente no te llena nada, lo único que yo pienso es que uno tiene que estar bien en su interior y estar feliz de lo que hace y ponerle mucha pasión y mucho amor y con eso uno es feliz, ya lo demás se da y tampoco hay que excederse en tantas cosas que son banales materiales. Mi corazoncito, mi corazoncito está bien, está contento, está firme y con poder para dar y para regalar. Las motos, claro, mi primera moto me la compraron a los 6 años, de ahí tuve unas 4 o 5 motos más. Uy, cosas que me quedan pendientes por hacer muchas cosas. Todavía tengo que aprender mucho, tengo que aprender de muchos actores, aprender de la vida, aprender todavía todo lo que me falta. Apenas estoy en un comienzo en la actuación, creo que yo todavía no me siento tan fuerte como para decir que ya soy un gran actor. Entonces todavía me faltan muchas cosas por estudiarme, por viajar, por conocer, tirarme de mis paracaídas. Me gustan mucho los deportes extremos, amar y dar amor y amar y mucho amor y mucho amor. Terminarás con Rosario, es muy linda. Pues estamos intentando a Rosario, les va a sorprender un regalito que le hice a Rosario, les va a gustar. Entonces, créanme que cuando vean ese acto de amor, verán a una parte de Jonathan Islas ahí. Le mando un saludo a las Juanchas. El tatuaje que tienes, ¿por qué lo escogiste? ¿Este tatuaje? Esa es una historia de amor que tuve a los 18 años, fue mi primer amor y tiene toda una historia. Es un sol, el sol brilla, es negro porque a veces la noche o el mismo color negro es como nostálgico. Más aparte tiene otra historia que no se las voy a contar. Mi papel que quiero interpretar el de Rockstar y el de algún niño especial, no sé, con algún papel en donde no tenga que ver con el físico, sino con el interior, que pueda demostrar otras cosas que no sea cuerpo y cara y eso. Es un personaje que me gustaría. Como la película que hizo Sean Penn, I Am Sam, estilo de esos. En Colombia se vendió la novela, todavía no sabemos cuándo la pasen. Te mando un beso, Dana. Espero que tenga algún proyecto en Argentina muy pronto. Feliz de estar allá. No conozco. Creo que uno de mis planes después de esta novela es conocer Argentina y conocer Nueva York, que no he conocido. Me gusta, aparte de actor, soy pintor. Quiero ir a Nueva York, a ir a los museos, a conocer. La historia del tatuaje es mía, esta es personal. Ya les conté la mitad. La historia del tatuaje es mía, esta es personal. Todas las escenas son en exteriores, son a los alrededores de Bogotá. Bogotá está lleno de muchas montañas y muchos paisajes. Entonces estamos grabando por allá, que son lindos, maravillosos. Claro que me gustaría ir a España, me fascinaría. Creo que en parte se está repitiendo una de las cosas que pasó en Telemundo, que fue Pasión de Gavilanes. No me quiero comparar con esa novela, pero es como del estilo. Bueno, entonces esperemos que llegue a tener el éxito para poder ir a España y empezar a poder trabajar allá y no sé, que salgan muchas cosas. Toñi, un besito. Bueno, estamos aprendiendo. Desde Israel. ¡Guau! Es un beso a Israel. Ya. ¡Guau! From UK, Reign. Saluda y saluda Romina Diez que te está viendo. Un saludo a Romina y a María. Un besote Saludes desde Honduras No, no he ido a Puerto Rico Pero por lo que sé tengo dos novelas al aire La de La diosa coronada y Los herederos del monte Besitos para Didi González Un besote Bella calamidades También la disfruté mucho Porque Pues Es lo contrario a mí Es un chavo que 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 canta en el coro de la iglesia Yo ni siquiera canto No me peino así Yo soy más Me gusta más el rock Pero lo disfruté porque me metí en el papel Y tuve que tomar clases de canto Aunque Le fallamos un poquito Pero lo hice con mucho amor En Croacia Guau Algún día iré a Croacia Un besote a Biliana ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren saber? ¿Canta algo? No, no, no Yo no canto Masipa Masipa Un saludo a Masipa Sí, sí sabía montar a caballo Aunque estos caballos son más difíciles de montar Porque son más grandes Se llaman frisones y los traen de Holanda No es como un caballo normal Y nos costó un poco de trabajo De hecho ya Dos de mis compañeros Cayeron Pero sobrevivieron Un beso a Christy Christy, no te desmayes La edad te la debo ¿Cómo es trabajar con Carla? Super Yo ya la conocía a ella de decisiones Hace como un año Y me llevo muy bien Ella es muy linda Nos llevamos muy bien Nos entendemos muy bien Planeo algo en inglés Pues Sería súper Pero Poco a poco Primero Hay que hacer las cosas en español Y ya luego se verán Las cosas en inglés Si no hubiera sido actor Pues fíjense que yo quería ser basquetbolista Quería llegar a la NBA Y ese fue uno de mis sueños Bueno, pintor que me gusta pintar Pero realmente Es como una pasión que tengo Un poco guardada Solamente cuando estoy inspirado la hago Y me hubiera gustado ser cantante Amén 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 Amén